Buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos dejando ingresar todavía a los que estén pendientes. Quería indicarles que hay un chat por donde podemos participar. Para hacer alguna consulta, alguna pregunta. Listo. Bueno, buenas noches. ¿Empezamos? ¿Me pueden escuchar todos? ¿Pueden responder por el chat, por favor? Gracias. Listo. Gracias, Claudia. Bien, mi nombre es Miguel Ángel Burgos, soy psicólogo de profesión. Tengo estudios en un máster en gerencia pública en España. Actualmente me dedico a la salud ocupacional desde un punto de vista académico y práctico. Trabajo en CENSOPAS, que es el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud. Que hoy en día está muy en boca de todos, ya que son los encargados de la aprobación de los planes para prevención, control y manejo del COVID en las empresas. Y bueno, y más allá de eso, participar en aspectos normativos, también participamos en las intervenciones en salud al personal del sector salud. Entonces, vamos a admitir a los participantes que estén pendientes, que vayan llegando. El tema de hoy es el cuidado de la salud mental en las empresas según la resolución ministerial 239 de MINSA y sus modificatorias. Los ejes temáticos que vamos a tener en estas dos horas son cuál es la normativa aplicable en salud mental para los trabajadores en este aspecto de la pandemia del COVID, en este contexto. También, más allá de este contexto de la pandemia del COVID, cuáles son las responsabilidades. Identificación de los factores de riesgo psicosociales laborales, siempre enfocado en este momento de la pandemia. Identificación de la pandemia. Identificación de comorbilidades, ya que los efectos en la salud mental de los trabajadores, frente a la exposición a riesgos psicosociales o ergonómicos, no son una causa directa al virus, sino a un contexto social y laboral. Identificación. Y el último eje son las estrategias de intervención en salud mental. Esta ya es la parte totalmente práctica, o sea, qué es lo que se va a hacer, qué se va a trabajar con los trabajadores. Bien, para contextualizar, no sé si algunos estuvieron presentes en la clase anterior, pero hice un breve resumen de cómo llegamos a este momento, ¿no? Cómo el tema del COVID está en todas las ramas económicas. Vemos que hay ponencias de todas las ramas, en economía, en salud, que probablemente sea la que más haya. En arte, tenemos también ponencias relacionadas al arte en este contexto del COVID. Y, bueno, todo ha pasado relativamente muy rápido, ¿no? Como está escrito aquí en la diapositiva, vemos que esto se originó en Wuhan, China, a finales del 2019. Entre noviembre a diciembre aparecen ya unos casos que se podrían considerar una pequeña epidemia. Pero solo el 11 de marzo, estamos hablando de cerca de tres meses después, ya la BMS declara como una pandemia y el Perú entra en un estado de emergencia que ha generado cambios a nivel social y en las relaciones personales, ya que estamos entrando todos en un proceso de adaptación. No, no solamente como ciudadanos, sino también como trabajadores. Algunos no tuvieron un descanso, algunos sí continuaron realizando sus actividades, algunos que son del sector salud trabajaron mucho más horas, los que son de las ramas esenciales tuvieron tal vez una sobrecarga laboral, demanda, escasez, cambio en las tareas de trabajo. Y esto ha implicado muchas resistencias, tanto administrativas, burocráticas, hasta humanas, ¿no? Resistencias al cambio, resistencia más que todo causada por el temor al contagio. Entonces, entrando ya de lleno al curso, vemos que la normativa aplicable está lista de aquí. Si desean, le pueden tomar una foto. Vamos a comentar brevemente cada una de ellas. Bueno, la 239, que establece cuáles son los lineamientos para la prevención del contagio del COVID en los centros laborales. Vamos a encontrar en ella siete lineamientos, que son básicamente el cuerpo principal del plan que las empresas presentan para poder solicitar su reapertura o su reinicio de actividades. Entre ellas, vamos a encontrar algunos lineamientos que están íntimamente relacionados a la salud mental. Y esto gracias a que parte del equipo que formuló esta normativa era de la rama de salud mental, eran psicólogos y, bueno, y médicos. Posterior a ello, tenemos modificaciones a esta misma norma, como la 265 y la 283, que básicamente precisan algunos términos, porque en la 239 se hablaba de algunos lineamientos, de algún responsable de la seguridad y salud en el trabajo, pero luego esto se va a ir puliendo, básicamente observando que habían dificultades y quejas de las empresas. Otra normativa aplicable, pero ya para el sector salud netamente, es la resolución ministerial 180, que establece la guía técnica de salud mental. Aquí cabe precisar la diferencia en escala de normativa, ya que una resolución ministerial rige para todo su sector, pero una guía técnica, que es un documento que se aprueba dentro de la resolución ministerial, no, la guía técnica de por sí no es una resolución ministerial, la guía técnica establece lineamientos técnicos, es como una especie de documento técnico del cual me puedo guiar para ejecutar algo, que es muy diferente a una guía de práctica clínica. La guía de práctica clínica, a su contrario, sí establece procesos específicos para realizar una intervención. Por ejemplo, tenemos guía de práctica clínica para atención de pacientes con cáncer, tenemos guía de práctica clínica para atención psicológica de pacientes con trastorno de personalidad, y que establecen sí procesos específicos, pero que son de obligatorio cumplimiento solamente para el sector salud y del sector público, y de referencia para el sector privado. En este caso, es una guía técnica, que establece algunos conceptos, aspectos muy generales, de cómo poder implementar un sistema de salud mental de prevención de soporte frente a la pandemia en los trabajadores de salud. Frente a ello, es salud que no pertenece al MINSA, sino al Ministerio del Trabajo. Tiene también una guía de recomendaciones que es muy semejante a la guía técnica presentada por el MINSA. Otra normativa aplicable en este contexto, estamos hablando ya de la ley de seguridad de salud en el trabajo, la ley de salud mental, que es bastante nueva, pero que es de una aplicación a población en general, no es tanto de un enfoque laboral. Y la ley de ergonomía, que estas tres tocan el tema de los riesgos psicosociales, la prevención, de una forma muy general. Nuevamente, se observa de tal vez un poco el descuido del gobierno en los aspectos de salud mental de la población, probablemente orientados a que la prevalencia o la morbilidad no es tan alta, ¿no? Muchas veces las decisiones se toman en base a esos criterios. Por favor, si tienen alguna duda, pueden escribir al chat. Bien, en la resolución 239, tenemos que el alineamiento 4 habla de la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Esto quiere decir, básicamente, que el responsable de la implementación de este plan, del plan que presenta cada una de las empresas, tiene que encargarse de que el personal se encuentre sensibilizado a evitar el contagio, sienta confianza de que la empresa no está buscando despedirlos o, en el otro panorama, exponerlos a un contagio. Es muy importante ello. Es importante generar canales de diálogo, como, por ejemplo, está descrito en la norma que tiene que existir un canal de diálogo entre el trabajador y el responsable de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que, dependiendo del número de trabajadores, es el mismo empleador o el personal de salud. Bien. Otro aspecto importante en este alineamiento es que nosotros sabemos bien que los, digamos, los que suelen realizar más actividades de sensibilización, de capacitaciones, son el personal de salud en estos aspectos. En el caso de que se cuente con un servicio de seguridad y salud en el trabajo, es el personal de salud mental o el médico, o enfermera, o el encargado de este servicio el que va a realizar esta sensibilización. Más que todo, orientada a que los trabajadores sientan confianza de las medidas que está implementando el trabajador para prevenir el contagio, las medidas que está implementando el trabajador para asegurar también su productividad. Ya entendamos que el sector privado necesita trabajar para existir, no es como el sector público que existe porque existe la necesidad de servicios y bienes del Estado. es diferente, ¿no? Y también... Disculpe, ¿se escucha? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Continuamos. Hay una señorita, Melisa, que no pude escuchar. Intente dándole clic al lado del micrófono. Bueno, no me escucha. La voy a escribir. Continuamos. Esa sensibilización al personal va a permitir de que tu personal no tenga miedo de contarle el servicio de seguridad según el trabajo de que tiene síntomas, ¿no? Y así evitar el contagio de sus compañeros o evitar que este personal que tal vez no tenga factores de riesgo para COVID como sabemos que tenga tratamientos inmunosopresores, hipertensión o diabetes, pero que de alguna forma u otra lleve a una situación en la que él por su trabajo tal vez esté expuesto a material particulado, polvo, sobreesfuerzo, y que lo puedan llevar a empeorar la situación del virus, bueno, del síndrome ya de COVID, y que esta persona llegue a un servicio de UCI podría llevar al empleador a una situación de riesgo legal, ¿no? Incluso entendamos que la ley de seguridad según el trabajo habla de que los accidentes laborales, las enfermedades laborales son responsabilidad del empleador y de su servicio en el sentido solamente de la detección. Por eso es importante que ustedes, si son parte del equipo de recursos humanos, de seguridad según el trabajo, trabajan como asesores para empresas, es importante recalcar que este no es un tema de capricho estatal, no es un tema como una gripe común y corriente, porque si hay personas que son más susceptibles a la sintomatología y a llegar a un cuadro más severo, y al estar ya muy pronta a ser reconocida como una enfermedad ocupacional, la llevaría incluso a un peligro para el propio empleador, de llegar a la cárcel, ¿no? Y es algo bastante serio. Por eso es importante que se establezcan canales de diálogo, que se permita al trabajador expresar sus dudas frente al COVID y sobre todo, obviamente, el que hace la capacitación tiene que estar muy preparado. Bien, en el alineamiento 7, tenemos que se establece la vigilancia de la salud del trabajador y entre todos los aspectos de vigilancia de salud física, sobre todo, y de bioseguridad, se habla de un plan de prevención de la salud mental, que incluye aspectos de salud mental. Pero esto fue aclarado en la 265, aclarándose que este plan en realidad es el mismo plan de prevención de riesgo y contagio y control del COVID que se presenta al sistema SISCOVID de empresas. No, no es otro plan. Por ello, no es necesario que se elabore, pero para fines prácticos y aplicativos, es bueno tener una guía, un manual de procedimiento, tal vez en el mismo servicio de seguridad en el trabajo o el propio empleador. También establece este alineamiento la necesidad de hacer una vigilancia sobre los riesgos ergonómicos y psicosociales, entendiéndose en que los riesgos ergonómicos pueden causar sintomatología que puede ser confundida con estrés, con fatiga. Les comento un caso de trabajadores que se encargan de la toma de muestra en este contexto del COVID que estaban sufriendo de cefaleas, dolores de cabeza intenso, malestar en la frente y no salían positivos en su prueba rápida. Ni tampoco en la molecular. Pero sí llegaban a casa con bastante dolor de cabeza, se estaban automedicando, tomando algunos relajantes. Pero al final, uno de ellos expresó que la careta de plástico que utilizan para la protección de los pacientes que son casos sospechosos, tenía un seguro en la frente que era muy ajustado en realidad, lo que les causaba dolor de cabeza. Entonces, este aspecto ergonómico había causado temor en ellos porque generaba una sintomatología falsa, eran falsos sospechas en este caso, porque uno de los síntomas para COVID también es el dolor de cabeza y ellos estaban bastante preocupados. Entonces, es importante hacer vigilancia y permitir canales de diálogo con tu personal para que ellos puedan expresar, no solo en este contexto de COVID, sino también en un contexto tal vez antes o después de esta pandemia, que te puedan expresar situaciones de riesgo. Hay muchas veces que en obra son los mismos trabajadores los que avisan al supervisor cuando hay situaciones peligrosas, algunos riesgos locativos que no son tal vez contemplados en el plan inicial, que es el mismo personal el que te avisa. Y eso es al oídas. Bueno, el plan al que hace referencia este alineamiento habla también de la... que tiene que estar orientado a que el trabajador se apegue más al cumplimiento de los siete alineamientos. Básicamente, los de bioseguridad y de protección de la salud mental. Bien, también tenemos aquí que la 239 habla de que hay un responsable de seguridad y salud en el trabajo, que es modificada por la 265 y ya se aclara, porque la 239 te dice que es un profesional de la salud que es médico o enfermera, que se encarga de hacer la vigilancia de la salud de los trabajadores, pero también de la implementación del plan de prevención y este control del COVID en el trabajo. Pero ya la 265 dice trabajadores de la salud y otros, lo que permite también a que otras personas que estén encargadas en el puesto de responsable de la seguridad y salud en el trabajo, que puede ser incluso hasta el mismo empleador, pueda hacer la implementación de su plan sin ningún problema, realizar la sensibilización, la capacitación. ya hay evidencia de que los mismos empleadores en servicios de comercio, por ejemplo, realizan reuniones como estas en Zoom, en plataformas virtuales, comentando, compartiendo con sus trabajadores cómo va a ser el regreso al trabajo, cómo está escrito su plan, qué medidas de protección le va a brindar a sus trabajadores para que ellos se sientan seguros. en el caso de básicamente de salud mental, está también comentándole de que solamente se van a tratar las dudas o eventos de exposición a COVID o casos de sospecho en la empresa a través de él, a través de este responsable, él va a ser el único canal para que no se generen, por ejemplo, rumores o sospechas o temores. En el caso de la resolución de Ministerio 180, que es la guía técnica que comentábamos hace un momento, ya no se habla de un responsable de seguridad de eso en el trabajo, es porque la norma también es previa, pero sí habla de un equipo de acompañamiento psicosocial para el personal de la salud que lo denominan EDAPS. Ellos están conformados, liderados por un profesional de la salud mental, psicólogo o psiquiatra, y bueno, puede estar conformado por otros profesionales que van a ser parte de la implementación de su plan de prevención de la salud mental. Entonces, hasta ahí vamos terminando la normativa, si tienen alguna consulta no duden en hacerla por el chat. Vamos pasando a la identificación de factores psicosociales. Quise poner esta diapositiva, entiendo que la mayoría ya tiene experiencia en lo que es la psicología ocupacional, que ya vienen en capacitaciones previas, pero quise poner esta diapositiva porque más adelante vamos a tocar cómo no es tan fácil aplicar estos conceptos en un contexto diferente como este. Los factores psicosociales, como bien lo dice la diapositiva, abajo está la referencia, son estas situaciones que se dan en el contexto organizacional, que están relacionadas con la organización del trabajo, el tipo del puesto, la realización de la tarea y el entorno. A esto es importante señalar que conceptos posteriores hablan también de las características de la persona y del contexto social, incluso extralaboral, de, por ejemplo, ya algunos teóricos y la propia OIT habla de que parte de la prevención del trabajador es incluso que si trabaja en lugares lejanos o tiene turnos nocturnos, le brindan una movilidad para que llegue a su casa, para que no sufra, por ejemplo, robos, dificultad para llegar a casa u otras situaciones que puedan ocurrir a causa del trabajo. Los factores de riesgo psicosocial es ya la... es el mismo factor que estábamos hablando pero que sí se comporta como un catalizador de un desenlace negativo pero sobre la salud mental. ¿No? Casi siempre se habla de que trabaja como... Bueno, casi siempre se identifica el factor de riesgo psicosocial como un estresor, pero no necesariamente es un estresor. El estrés, como todos sabemos, es una relación, una reacción normal del organismo frente a una situación de amenaza o una situación que requiere de un esfuerzo a la situación previa en la que nos encontrábamos. Lo que genera que la persona tenga una respuesta de activación del sistema simpático. Pues bien, los factores de riesgo psicosocial no solamente van a ocasionar una situación de estrés sino que también pueden causar un daño emocional, pueden causar, como por ejemplo en el caso del moving o aspectos neuropsicológicos, básicamente cuando se habla de sobrecarga de trabajo, el ritmo del trabajo, cuando la persona llega a despersonalizarse por tener rutinas largas y monótonas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, muy bien graficado en la película Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, que él lo hace de una forma muy animada, muy graciosa, como el trabajador que realiza una actividad monótona, que su trabajo no tiene mucho contenido, no necesita, digamos, manejar mucha información, lleva a una situación en la que él desarrolla un brote psicótico y tiene alucinaciones visuales, donde él es parte de la fábrica y los trabajadores se preocupan y en vez de tratar de ayudarlo como compañeros, están también muy enfocados en su trabajo y les dificulta, más bien se molestan porque él no cumple parte de su trabajo. Les recomiendo esa película porque es muy interesante y acompaña muy bien lo que describe The Jours, Christophe The Jours, en su libro El desgaste mental, que es una de las ediciones que realiza la Organización Internacional del Trabajo sobre cómo evoluciona la salud mental desde el inicio del trabajo. Nos comenta cómo en la época de Charles Chaplin, incluso una década antes, se tenían jornadas laborales de hasta 16 horas diarias, de lunes a domingo, con trabajadores que podían ser desde niños hasta adultos. Más que todo por un tema de recesión económica, pobreza, ¿no? Y porque no había una regulación laboral tampoco. No existían los derechos laborales, el despido podía ser inminente por cualquier fastidio, no había la oportunidad de que el trabajador tenga una estabilidad, ¿no? Y es ahí donde aparecen los primeros síntomas de efectos negativos sobre la salud mental. Es ahí donde se puede observar mucho mejor cómo los factores de riesgo psicosociales tienen un efecto negativo sobre la persona. Y en parte es gracias a, bueno, posterior a la revolución industrial, es gracias al padre de la administración que crea, digamos, sistemas estandarizados y que, bueno, en su momento fue un éxito de cómo distribuir el trabajo de forma homogénea a todos los trabajadores, pero también nos llevó, por ejemplo, a grandes fábricas a aumentar su producción muchas veces, pero también nos permitió, porque era desconocido hasta ese momento, que las personas no todas son flojas como él pensaba, sino que tienen distintas características, que tienen distintos ritmos, algunos son más cognitivos que emocionales y pueden trabajar de repente en actividades que necesitan concentración y otros más bien no, necesitan actividades en las que haya más toma de decisiones, más movimiento, y bueno, es lo que causó un desenlace negativo en ese entonces. Las características que se proponen, en parte también yo las he reestructurado en este contexto del COVID, son los factores, perdón, no características, sino los factores psicosociales serían el puesto, ya no necesariamente la tarea, sino el puesto, porque ya en la 239 hablamos de que existen puestos con una exposición a COVID mayor o menor, estableciéndose en un nivel bajo, medio, alto y muy alto, donde el alto y muy alto son básicamente personal de salud netamente, y que tienen características muy diferentes entre sí, hay un mayor nivel de temor al contagio en los puestos altos, hay un mayor nivel de carga de trabajo en los puestos medios, y muy altos, que van a ser de ellos un factor de riesgo psicosocial propiamente dicho. También tenemos las características personales, aquí rigen también lo que son los factores de riesgo para COVID, como estábamos hablando, como la diabetes, la hipertensión no controlada, enfermedades cardíacas, tenemos también estar pasando por un tratamiento inmunosupresor, enfermedades respiratorias, crónicas, que llevan también al trabajador a situaciones diferentes, por ejemplo, en el siguiente factor de riesgo, que esos trabajadores entran a una modalidad de trabajo en trabajo remoto o teletrabajo, que también es una nueva característica, ya que antes no se consideraba tal vez tan negativo esta modalidad de trabajo remoto o teletrabajo, porque era por el contrario mucho más normatizada en otros países, ¿no? El teletrabajo ya viene ya desde 1980 implementándose en el Caribe y en Estados Unidos y en Brasil sobre todo. En el Perú no mucho, había pocos reportes del diario de gestión de cómo era una herramienta factible, pero básicamente para los puestos que tienen un vínculo civil y no tanto laboral. Vínculo civil quiere decir que se les paga por recibo por honorarios, no se les paga en planilla. Entonces, y la diferencia también con otros países es que aquí en el Perú existen dos figuras de la modalidad de trabajo fuera del centro de trabajo. Es el teletrabajo y el trabajo remoto, que es diferente en Argentina. En Argentina, por ejemplo, solo existe teletrabajo y está reglamentado. Aquí en el Perú el teletrabajo básicamente se está dando más en el sector privado, no es sabido de alguna entidad pública que esté realizando teletrabajo probablemente dicha. Y es más porque existen sistemas administrativos, que los sistemas administrativos son de mucha ayuda en realidad para el Estado, para estandarizar procesos, pero en algunos casos son una limitación al cambio. Y ahora lo explico. El teletrabajo, a diferencia del trabajo remoto, es cuando un trabajador tiene un trabajador con vínculo laboral en casa, pero yo como empleador le brindo los equipos computacionales, la laptop que necesite, el escáner que necesite, los papeles, materiales. Si yo no voy a apagar la luz, pago un diferencial, yo le pago el internet o le compro modems portátiles de internet para que ellos puedan utilizar. Y la diferencia, ah, y bueno, y también tiene toda la protección de seguridad sobre el trabajo porque en el teletrabajo el encargado de su protección, su prevención es el empleador. En el trabajo remoto no existe eso. Básicamente es el empleador que designa trabajos a cumplir en el hogar al trabajador, pero sin una protección de su seguridad sobre el trabajo y sin una protección sobre los gastos económicos a los que esto puede incidir. En una encuesta que estamos realizando sobre trabajo remoto y teletrabajo, estamos observando de que los trabajadores con trabajo remoto, propiamente dicho, están presentando gastos en luz o internet superiores a los que tenían antes, casi hasta el doble. Otro factor de riesgo psicosocial laboral en este contexto es la política. La política aquí se puede transformar en el plan de prevención de seguridad y salud en el trabajo de COVID. Perdón, plan de prevención de contagio del COVID en el trabajo. Esta política o este plan ya establece lineamientos para prevención del contagio, lineamientos para la protección de la salud de los trabajadores y algunas funciones que son de cumplimiento del trabajador, como por ejemplo el uso del EPP, informar cuando tiene sintomatología, reportar como declaración jurada que no tiene síntomas antes del inicio del trabajo. Y el último factor de riesgo es la empresa e institución. Aquí básicamente estamos hablando de a qué sector pertenece, ¿es público o privado? Esta propuesta de los cinco factores presentes en este contexto del COVID dejan bastante pequeños a los previos factores propuestos desde la reunión del COPSOC en la OIT, que eran las características de la tarea, la organización, el empleo y el tiempo, ya que esto se ha modificado drásticamente por el propio contexto. Aquí hacíamos un comentario hace un momento de las diferencias entre el sector privado y el público. En el privado existía la necesidad del trabajo para existir, la necesidad de producción y venta para existir y su fortaleza es que hay bastante formalización sobre todo en los grupos empresariales más que no son un MIP. Hay mucha más formalización del empleo, hay más responsabilidad respecto a la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores, que tal vez es una debilidad del sector público. La fortaleza del sector público es que tiene sistemas administrativos que, bueno, estandarizan los procesos a un nivel en el que básicamente los trabajadores solo tienen que seguir procesos, no hay mucho que hacer a discreción. El sector público tal vez una debilidad puede ser los estados de emergencia porque el sector público existe por la necesidad de brindar bienes y servicios que la población le brinda al Estado para que sea el único proveedor, como es por ejemplo la cobertura de salud, partidas de nacimiento, el reconocimiento de nuevos estados civiles y muchos otros servicios que puede brindar al Estado. Es por ello que el sector público no se ha detenido en servicios en esta cuarentena. También el sector público se debe al ciudadano y bueno, y está conformado por ciudadanos y es por eso que es necesario también que simplemente en este sector las medidas de seguridad sobre el trabajo que como dije es una debilidad. Aquí al final está el libro de De Jours que comentaba hace un momento que nos brinda la historia de la evolución de la salud mental en el aspecto laboral que es muy recomendable que lo lean, no es muy extenso y bueno, junto De Jours con Nefa hablaban de que el desempleo más allá de las condiciones de riesgo psicosocial que puedan existir en un trabajo el desempleo es mucho más nocivo para una persona, ¿no? No tener recursos y sobre todo en este contexto de COVID donde parece que no va a haber mucha oportunidad laboral luego del levantamiento de la cuarentena pueden llegar a ser mucho más nocivos que trabajar en un ambiente con harta carga laboral. Bien, entonces, ¿cómo vamos a medir estos factores de riesgo psicosociales? Si nosotros como personal como los responsables o como los EDAPS vamos a vamos a tener que hacer esta vigilancia ya que nos lo norma tanto la 239 y si somos del sector salud la guía técnica de prevención de la salud mental. Bien, no hay un método actualmente para la medición de factores de riesgo psicosociales en el trabajo en este contexto del COVID. no es sabido de alguna publicación científica de validación de métodos pero sí podemos emplear recursos que se han venido empleando previamente, ¿no? Por ejemplo, podemos conformar grupos de profesionales de salud si es que somos un servicio de solución de trabajo, podemos conformar una reunión con el fin de identificar cuáles podrían ser estos factores a identificar específicamente para mi centro laboral en el COVID, en este contexto de COVID y tengamos en cuenta de que no solo en el COVID, ya vimos que entre la normativa teníamos a la Ley de Seguridad de Seguridad de Seguridad en el Trabajo que nos habla ya de los riesgos psicosociales en general, entonces lo del COVID es algo más a evaluar en este contexto, o sea, la obligación ya existía desde antes, no es una solicitud nueva. Entonces, este consejo de Profesionales de la Salud o de Seguridad de Salud en el Trabajo o el EDAPS puede definir cuáles son esos aspectos de esos factores de riesgo que van a evaluar en su propia entidad. Uno de los métodos más conocidos es el COPSOC o ISTAS para la evaluación de riesgos psicosociales, sin embargo, no es aplicable en este contexto ya que hay mucha variabilidad de lo que antes era, incluso en el estudio de validación del ISTAS ya se encontraba bastante varianza entre los resultados por sector, imagínense ahora cuando ha cambiado tanto el panorama, es muy probable que el resultado no sea confiable en este momento, pero sí se podría emplear esa metodología que propone COPSOC e ISTAS que es aplicar un censo, o sea, es decir, evaluar estos factores de riesgo en toda la población laboral. ¿No? me comentan FAPSI herramienta colombiana es una herramienta para COVID bueno. Bueno, métodos sensales, es decir, que evaluar a toda tu población a través de vía electrónica con cuestionarios que tengan estas variables que tú estás buscando de tus factores, ¿no? con el fin de poder identificar cuáles son las que más se presentan, las que más están identificando tu población trabajadora. Y crear alguna intervención respecto a las más alarmantes. También se puede supervisar los factores de riesgo psicosociales descritos en otros contextos en COVID en distintos países, pero siempre es importante aterrizarlos a esta realidad, ya que no todos los contextos son iguales, ¿no? Por ejemplo, aquí estudios demostraban, había una comparación entre Perú y un estudio de comparación entre población gestante en Perú y acá nos comenta Daisy que el FAPSI es una herramienta para medir factores de riesgo psicosociales, en general, aún no hay una herramienta validada. Sí, es cierto, no, yo tampoco he encontrado una herramienta validada para COVID específicamente y es porque va a ser algo pasajero, o sea, va a llegar un momento en el que todos vamos a tener resistencia al COVID y bueno, ya no va a ser más allá que el H1N1, por ejemplo, que no requirió de elaborar instrumentos específicos para ese contexto. Bien, les comentaba, hay un estudio de población gestante entre Perú y Suiza, me parece, ya hace mucho tiempo lo vi, donde se comparaban que la situación de ser una mujer gestante en este contexto laboral generaba más preocupación a la pérdida del trabajo o a la carga laboral que ésta podía generarle. Bueno, no carga laboral, sino carga en general, ya que entendamos que en el Perú muchas veces las mujeres hacen un rol indebido, ¿no?, de ser madres y ser trabajadoras a la vez, ¿no?, cuando debería ser compartido entre el padre y la madre. Esto de aquí era muy diferente la situación en Suiza porque allá, por ejemplo, tenían bonos para las mujeres que estaban gestando, entonces había un incentivo para que las personas tengan hijos, en realidad, un incentivo económico, también un mayor tiempo de descanso de cerca de seis meses, existen becas para las mujeres gestantes para que en ese periodo de descanso puedan estudiar una maestría básicamente con muchas más horas a la semana ya que aprovechan el tiempo y se transforma esta situación de gestación ya no en una amenaza a su estabilidad, sino en una oportunidad de mejora, en una probabilidad de desarrollo incluso, ¿no?, que por eso es importante que cada vez que encontremos alguna descripción en otros contextos de un factor de riesgo, siempre hay que aterrizarlo a nuestra realidad antes de implementar. Sí, es cierto lo que nos comenta Daisy, hay una diferenciación entre los factores de riesgo, que es la condición y el riesgo psicosocial, que es la probabilidad del daño sobre la salud mental, ¿no?, que no siempre es estrés, que es lo que estábamos comentando al inicio. Bien, entre estos factores de riesgo psicosociales en otros contextos, en una revisión narrativa de la literatura existente en este contexto del COVID, se encontró que uno de los principales entre los factores para la causa del trastorno de estrés postraumático teníamos el estigma en las personas que eran trabajadores del sector salud y en las personas que hayan sido infectadas o casos sospechosos por COVID. Otro factor es la duración de la cuarentena generando aquí muchos debates sobre si se debe avisar desde el inicio una prolongada duración de la cuarentena o, por el contrario, hacer, como el Estado peruano, periodos cortos repetitivos hasta, digamos, encontrar que la curva de contagio ha disminuido. el miedo al contagio principalmente en las personas con factores de riesgo para COVID y los trabajadores en contacto con público en general, la falta de recursos económicos y la falta de recursos sobre todo laborales para poder afrontar la demanda, la nueva demanda de trabajo, problemas económicos sobre todo en el caso de la pobreza, hemos podido observar incluso que aquí este factor sí aplicaría muy bien a la población pobre, ya que hemos observado que incluso sus propios municipios al momento de entregar las canastas de ayuda brindan víveres también al mismo nivel del presupuesto que ellos obtienen, entonces no permite abarcar las necesidades o cubrir de repente adecuadamente las necesidades de la población pobre y muy pobre. Y otro factor fue la mala información, la difusión de múltiple información, tenemos muchos grupos que en este momento hablan de que el COVID no existe o que en realidad no es peligroso para las personas mayores, que los números de muertos diarios son una mentira que genera el gobierno, pero no es hasta que fallece un familiar cercano que uno se da cuenta de que hay una amenaza real, ¿no? y bueno, es importante por ello que el gobierno establezca algunos sistemas de filtro para no generar difusión de información falsa, evitar el engaño sobre todo malicioso de personas que en una respuesta a su trastorno de adaptación por los cambios que genera la pandemia crean estas teorías con el fin de que más personas se unan a su causa, que es un ciclo ya bastante conocido. En cuanto al desenlace de la exposición a la pandemia, tenemos que sobre la salud mental los principales síntomas o diagnósticos encontrados han sido sobre la ansiedad, depresión y estrés. En la conferencia que edité la semana pasada, comentaba que si bien estos tres diagnósticos son los que más aparecen en la literatura de la psicología ocupacional, no quiere decir que es la única. Tenemos muchos otros desenlaces frente a otro tipo de riesgos, incluso riesgos físicos o químicos que tienen un efecto sobre la salud mental, pero es lo que más se está estudiando en este momento. También porque estas tres variables son las que generalmente cuentan con instrumentos en todas las realidades validados o que son muy fáciles de validar por su concepto en sí. Entonces, estas tres variables si bien ya se ha demostrado que tienen una prevalencia considerable en la población trabajadora, es importante siempre mantenerse alerta a otras variables, a otros desencadenantes en la salud de los trabajadores, como pueden ser brotes psicóticos, trastornos de adaptación básicamente en el trabajo, que nos puedan permitir tomar una iniciativa y una acción temprana. Bien, entramos ya al tercer eje que son las estrategias de intervención en salud mental. Entonces, la tecnología psicológica junto con la teoría nos van a permitir realizar estas intervenciones. La teoría básicamente en este contexto del COVID es los estudios anteriores, lo que se conoce del efecto del COVID, de la pandemia en otros eventos como el MERS y el SARS, la teoría de los riesgos psicosociales, de la implementación de un programa de salud mental en el trabajo y la tecnología son los instrumentos, nuestra propia entrevista psicológica como una gran herramienta para poder obtener información y redireccionar o hacerle preguntas hacia un diagnóstico que en conjunto nos pueden permitir elaborar intervenciones. Como, por ejemplo, la propuesta en la guía técnica de la resolución ministerial 128. 180, perdón. En la 180 vamos a encontrar un plan que habla de un plan de vigilancia de la salud mental muy parecido al que está aquí en la pantalla, solo que yo lo he modificado para que también se adecue un poco a lo que pide la 239 y también de las necesidades, de las nuevas necesidades de este contexto. Tenemos por un lado los requerimientos básicos para la implementación del plan, que es el personal, los ambientes, los materiales, las condiciones de trabajo y empleo, el soporte específico, que es la otra parte del plan, que ya es la implementación, que son el seguimiento y la vigilancia de síntomas, hábitos y factores de riesgo y la intervención previa y posterior a un evento o a una situación en la que el trabajador ya demostró sintomatología. Vamos a desarrollarlo a continuación. En la primera parte, que son los requerimientos básicos, el personal descrito por el EDAPS habla de que hay un profesional de la salud mental dentro del equipo que lo lidera. Y bueno, en la 239 habla de que es un personal de seguridad en el trabajo que puede ser o no un personal de salud. aparte de ello, la guía técnica de salud mental también nos habla de un equipo de autoayuda psicológica que básicamente está conformado por en realidad los mismos trabajadores que en conjunto van a dialogar, van a compartir sus experiencias. El ambiente puede ser en sí el mismo servicio de seguridad en el trabajo. Si no se cuenta con este servicio o un ambiente físico de este servicio, se podría contar con un área privada que cuente tal vez con una camilla o sillas que nos permite hacer la intervención ahí. Los materiales que vamos a necesitar son los instrumentos psicométricos, las fichas como la que propone la resolución ministerial 180 o una ficha que también estamos proponiendo en estas diapositivas más adelante. Un tensiómetro que también nos permite identificar las variaciones o el efecto de la intervención que realizamos cuando hacemos por ejemplo relajación sistemática progresiva y las condiciones de trabajo y empleo que si bien no es algo continuo sino que es un contexto específico de cada entidad pero que son sumamente importantes. Por ejemplo, contar con los insumos económicos para desarrollar esta tarea. Contar con por ejemplo que con un personal que cuente con contratos y si no que si son personal tercero o personal que es pagado por recibo por honorarios por ejemplo a través de un vínculo civil si es factible generarle un vínculo laboral es mejor pero si no la 239 ya establece de que la prevención sobre todo en este momento de contagio del COVID incluyendo los aspectos de salud mental son de aplicabilidad tanto para los trabajadores de vínculo laboral como las personas con vínculo civil en la empresa que desarrollen una actividad en la empresa. Aquí también es importante pero es transversal no es parte del plan la verificación de que se cuenten con los insumos necesarios para que los trabajadores puedan realizar sus actividades no los trabajadores de este grupo de vigilancia de salud mental sino los trabajadores de la línea de producción o administrativa. En el soporte específico que es la parte aplicativa del plan tenemos el seguimiento de salud de los trabajadores que también otra vez es transversal a la 239 ya que la 239 ya hace un seguimiento de síntomas y signos de COVID pero entre estos van a haber también un listado de preguntas que básicamente están relacionadas a las variables con mayor prevalencia en estudios previos como estábamos hablando de la ansiedad la depresión el estrés trastornos de adaptación violencia o psicosis. Hábitos porque ya hay estudios en el contexto de SARS y ERMERS que hablaban de un aumento del consumo del alcohol sustancias psicoactivas alteraciones de la alimentación sobre todo en esos trabajadores que tienen sobrecarga laboral o estrés que pierden el apetito y alteraciones del sueño por largas jornadas de trabajo. Los factores de riesgo que vamos a identificar para nuestra empresa que son los causales de la por ejemplo de la falla en los procesos o que son también los causantes de los efectos en la salud mental de los trabajadores como lo que estábamos comentando ¿no? El puesto las características personales los lineamientos para el COVID y la modalidad de trabajo si es presencial remota de primera línea o trabajo remoto y el sector al que pertenece. Aquí la resolución ministerial 180 nos propone una ficha que es el instrumento SRQ que bueno es la versión abreviada y nos indica básicamente preguntas de distintas orientadas a distintos desenlaces que no nos orientan a identificar un diagnóstico final o sea no se puede identificar un diagnóstico aquí de depresión o ansiedad pero sí se propone que con cinco respuestas ya el trabajador pasaría a una siguiente etapa de evaluación individual una evaluación ya personalizada en este sentido sí discrepo un poco yo sigo prefiriendo la vieja escuela que es un poco que cuando se identifican estos síntomas pasar más bien una entrevista o me bastaría con que responda la 12 y nada más para considerarlo una persona de riesgo en ese momento y que necesite de una atención psicológica por eso siempre es importante que a criterio los instrumentos se utilicen siempre para poder identificar una persona que necesite una atención oportuna aquí ahora vamos a comentar otras herramientas aparte del SQR pero las otras preguntas sí son muy buenas o sea los dolores de cabeza alteraciones en el apetito alteraciones en el sueño en el estado emocional y cognitivo en realidad no es que esté mal ese instrumento sino que no hay que guiarnos de ese criterio de que si responde de 5 a más ya es una persona de riesgo otra propuesta es como le decía la entrevista un seguimiento psicológico a trabajadores en el caso de los trabajadores de primera línea por ejemplo se ha estado realizando un seguimiento a distancia a través de una entrevista semiestructurada o este digamos direccionada a su puesto para los que son los trabajadores que hacen toma de muestra de COVID los procesadores de laboratorio de la prueba molecular o prueba rápida este incluso el personal administrativo que organiza estos equipos a través de llamadas que se realizaban con una periodicidad de una semana si es que tenían síntomas y de 15 días si es que no lo tenían y luego se iba aplazando porque es una persona que ha demostrado tener los recursos para afrontar el estrés de esta situación entonces esta es otra propuesta que no necesariamente ya no es de un listado de preguntas sino de llamando conversando permitiendo a la persona que exprese lo que él nos quiera contar las situaciones que han sido totalmente imprevistas para nosotros que van más allá de los factores de riesgo como por ejemplo problemas en el pago que te dé pena la cara de la familia cuando ven que un abuelito está pasando la prueba del hisopado por temor a que sea un caso positivo o la pobreza en la que viven muchas familias entonces son aspectos que van un poco más allá de lo que se pudo prever en un primer momento aquí tenemos otro instrumento como que puede servir para una entrevista semiestructurada que tiene algunas preguntas muy semejantes a al al SQR pero este pero contiene también algunas preguntas ya orientadas a los factores de riesgo de trabajo y que han sido seleccionadas para este contexto de COVID como puede ser por ejemplo que tienen que trabajar muy rápido en el trabajo si piensan su familia hay doble presencia la forma el control sobre el trabajo básicamente lo que lo que podemos encontrar también en otros instrumentos de medición de riesgo psicosocial como el ISTE en la intervención tenemos este este mapa de flujograma con que fue elaborado por por el MINSA en la RM180 del cual también discrepo en un momento observándolo vemos que por ejemplo el trabajador de salud que presenta algún signo o síntoma se le aplica la ficha que hemos visto hace un momento la SQR y de no tener este de no alcanzar los cinco puntos para arriba que solicita regresa a las actividades normales ¿no? pero yo creo que si hay un trabajador que o sea un alguien del grupo del EDAPS o el supervisor de seguridad en el trabajo ha identificado un trabajador que necesita apoyo psicológico debe pasar directamente a este servicio de acompañamiento psicosocial a través tal vez de una conversación una entrevista un apoyo emocional una conversación con el equipo de autoayuda que vamos a ver más adelante o si es necesario como les dije me basta con la pregunta 12 que habla de que ha pensado en suicidarse en hacerse daño en acabar con su vida me basta solo que responda esa pregunta para ya tener que intervenir de otra forma con este trabajador entonces este flujograma si bien es bueno para digamos otro tipo de contextos generales siempre es importante el criterio del profesional de la salud o del profesional de seguridad y salud de trabajo para la toma de decisiones oportunas y la prevención de desenlaces desfavorables tanto para el trabajador como para la empresa luego bueno para terminar este flujo observamos que luego de que el trabajador si ha obtenido un puntaje mayor a 5 si recibe un acompañamiento psicosocial si en este acompañamiento psicosocial que implica la evaluación de un psicólogo porque recordemos que en el EDAPS el que el cabeza este grupo es un psicólogo o un psiquiatra considera que este caso es severo no lo atiende él sino que lo deriva a su centro de salud a su EPS o al que esté asegurado para la atención psicológica oportuna como un paciente más igual el EDAPS o el responsable de la seguridad sobre el trabajo va a ser el seguimiento a distancia eso es cierto pero el que hace la intervención ya específica si es necesario a través de medicación con el psiquiatra es a través de su sistema de salud hasta que esta persona obtenga nuevamente la aptitud para regresar al trabajo en las intervenciones previas recordemos que en la sección de aplicación del plan teníamos una intervención previa que básicamente son muy relacionadas a los alineamientos de aplicación colectiva de prevención colectiva y una intervención posterior que hablábamos que el punto de intermedio es cuando se presenta el paciente cuando se presenta el paciente con sintomatología o signos de afección por la exposición a algún factor de riesgo psicosocial entonces en las intervenciones previas tenemos que son colectivas y direccionadas por puesto y con el fin de reducir el efecto de la exposición a los riesgos psicosociales acá estábamos comentando hace un momento que es importante generar un canal entre el trabajador y el responsable de la vigilancia de salud de los trabajadores en este caso entre el responsable de este plan de salud mental o del EDAPS porque esto es importante en el primer contexto en el que se explicó esto fue para que el trabajador que tenga síntomas COVID no lo oculte por temor a que sea marginado separado del trabajo o que pierda su trabajo y termine contagiando a dos personas en este caso va a ser para que el trabajador que en realidad ya está sintiendo que está agotando sus estrategias de afrontamiento pueda avisar oportunamente a este vigilante de la salud para que este pueda tomar acciones tanto en la modificación de sus tareas en muchos casos nosotros hemos optado por cuando se identificaban personas que de verdad estaban agotando sus recursos hemos optado también por el descanso médico con el fin de que esta persona pueda tal vez descansar un poco de la carga de estrés que ha tenido y evitar un desglance negativo como llegar tal vez a aspectos psicosomáticos que ponen ya en riesgo incluso la implementación total del plan de salud mental ya que otros trabajadores van a pensar de que no se ha estado haciendo una vigilancia adecuada de los trabajadores ¿se me escucha? ¿si no? bien aquí otro de los aspectos generales es la sensibilización de la prevención del COVID como estábamos hablando al inicio es importante que todos sepan los lineamientos que contiene el plan de cada empresa porque eso va a permitir que los trabajadores puedan comunicar tempranamente a otro trabajador que está usando mal sus EPPs que pueda identificar en sus compañeros síntomas COVID y como el plan puede incluir aspectos de salud mental el trabajador mismo puede identificar que otro trabajador está pasando por una situación de estrés o de depresión que oportunamente pueda comentar al vigilante de la salud una de las estrategias generales para todos los centros laborales son las pausas activas que básicamente son pausas de un minuto en el que el trabajador puede caminar estirarse hacer una serie de ejercicios que los pueden encontrar en internet fácilmente y esto sí hay bastantes estudios que refuerzan que es un gran reductor del estrés al menos en un 20% de la incidencia entonces ya es una gran ayuda otro aspecto preventivo colectivo es generar una única fuente de información actualizada esto quiere decir que el empleador el jefe del EDAPS o el responsable de seguridad de un trabajo de alguna entidad tiene que ser el único canal de información de incidentes que hayan ocurrido en ese centro de trabajo si ha habido un caso de contagio él es el responsable de contarle a todos los trabajadores cómo se atendió qué pasó y cómo todos siguen protegidos a través de los lineamientos igualmente si hubo un caso de un desenlace negativo de salud mental igualmente él es el responsable de comentarle a los trabajadores el estado de salud de su trabajador que tal vez fue dado de que tal vez se le dio descanso médico o tuvo que pasar una atención psicológica especializada para que los demás trabajadores entiendan de que ellos están protegidos que hay una vigilancia sobre ellos y que no se generen especulaciones o una sensación de desprotección la promoción del liderazgo y el trabajo en equipo en este contexto ha sido bastante complicado ya que se ha reestructurado sobre todo el sistema de salud las actividades y generando sobrecarga en muchos puntos y una muy baja carga de trabajo en otros puestos hablamos de que muchos trabajadores de salud a pesar de que cuentan con un contrato laboral no están ejerciendo sus servicios ya que no están participando de los equipos COVID de cada centro de salud entonces ellos de repente no tienen carga laboral y están tratando de digamos justificar su tiempo de trabajo remoto a través de informes a través de otras actividades de vigilancia o incluso apoyándole a DAPS pero que es totalmente diferente a la carga de trabajo que puede tener alguien del equipo COVID o los factores de riesgo a los que puede estar expuesto el personal del ejército o de las fuerzas armadas o de la policía o de los del gobierno central sobre todo de los ministerios sobre todo de salud de economía básicamente básicamente todos están con una gran sobrecarga de trabajo ahora mismo el Instituto Nacional de Salud también está con una gran carga de trabajo ya sea por la aplicación de las pruebas moleculares como por la vigilancia de los registros del plan COVID verificar cada plan que cuente con los lineamientos que estén protegiendo a los trabajadores solventar las dudas de las empresas en la manera en la que ésta sea posible entonces vemos que a pesar de que hay muchos trabajadores que no están en un puesto de primera línea también tienen mucha sobrecarga propia del sector al que pertenece y ha sido muy importante la distribución del trabajo se han formado nuevos líderes que dirigen grupos nuevos de trabajo que antes no existían hemos visto por ejemplo en el centro de la barra donde yo trabajo que todas las funciones planificadas para el año han sido dejadas de lado con el fin de generar funciones nuevas en relación al COVID y se han formado un nuevo grupo de trabajo donde cada uno ha asumido un liderazgo y una dirección diferente con el fin de poder llevar adelante todas las tareas y lo que la normativa solicita entonces es importante siempre el refuerzo líder el reconocimiento oficial del liderazgo sobre todo esto quiere decir comentarle a los del equipo quién es el líder si es posible formalizarlo a través de un correo o de un documento con el fin de que el equipo no genere mucha resistencia porque antes era un par y ahora es un líder otro otro aspecto de la intervención previa son la preparación del personal ante situaciones estresantes esto de aquí está orientado tiene muchas iniciativas mejor dicho sobre todo para el personal de primera línea pero también tiene también podríamos hacer algo muy semejante para sobre todo al personal que pertenece al EDAPS al personal responsable de la seguridad de la seguridad del trabajo que tenga que pasar por una situación semejante en la siguiente lámina vamos a observar el desarrollo de este punto otro otro aspecto de las intervenciones previas son las sesiones diarias de activación y descompresión que también nuevamente aparecieron inicialmente para los puestos de salud de primera línea pero que luego se han ido generando esta actividad muy semejante en otros sectores debido a la sobrecarga de trabajo las nuevas actividades a las actividades de riesgo crítico a las que puedan estar expuestos como construcción y minería donde ya se realizaban estas actividades y por último la promoción de hábitos saludables que bueno este de acá ha sido ya bastante digamos difundido ya los gobiernos y y la OMS es bastante genera bastantes esfuerzos en hacer promoción de los hábitos saludables a pesar de que de que a la población no nos guste tal vez por eso que se vende más la comida chatarra los comercios que tengan que ver con el entretenimiento sedentario son mucho más ricos que lo que tienen que ver con el ejercicio pero de todas maneras es importante reforzar estas características va a ser muy complejo que o sea que con una exposición que con una capacitación a detalle técnica o práctica del ejercicio o la dieta tus trabajadores vayan a seguir este nuevo camino de la vida saludable es muy complejo en realidad esta modificación de conducta pero nunca está además siempre estar brindando reforzando presentando como una solución a muchos problemas de salud a los hábitos saludables sobre todo ahora en este contexto COVID bien como comentábamos hace un momento en el personal de primera línea existe motivaciones o digamos recursos que ya han sido elaborados por algunas instituciones como es CAPC que ha elaborado una copiosa cantidad de situaciones en las que el personal de salud puede estar envuelta por ejemplo comunicarle a una persona mayor o con factores de riesgo que tiene COVID o tratar de comentarle tratar de comunicarse vía telefónica con la familia para para comentar que que su familiar va a fallecer muy probablemente y que sería bueno que conversen antes de que esto ocurra comentarle a la familia que el paciente ya falleció y que va a ser premado entonces todas estas situaciones tan complejas tan duras que imagínense los que trabajamos de repente no en esta primera línea sino que trabajamos en en el área administrativa en el área gubernamental en otro tipo de gestión y que cometemos este algún error y tenemos que comentarle a nuestro jefe directo este error que hemos cometido que puede generar una consecuencia negativa para la entidad es muy difícil imagínense hablar de una vida humana o sea la carga emocional que esto genera el miedo es muy fuerte y no necesitamos cargar al personal de primera línea de estas situaciones entonces estas iniciativas han generado ya guiones donde el personal de salud puede prepararse es recomendable que el EDAPS o el responsable de seguridad en el trabajo brinde estos guiones tal vez lo comenten alguna vez en alguna de las reuniones virtuales que puedan tener las respuestas ante estos eventos para poder ilustrarlo espero que hayan estudiado todos inglés porque el video está en inglés vamos a ver un video donde los mismos creadores de este guión por favor me confirman si se puede ver se puede ver por favor me confirman por el chat si pueden ver este el video ok déjenme ver si puedo compartirlo de otra forma ahora listo ahora me confirman si se escucha si no bueno está el texto abajo vamos a agrandarlo el caso de un doctor que va a comunicar que está tratando de comunicarse ah no se escucha déjenme ver si hay forma de poder conectarlo ah ya sé denme un minuto por favor que está tratando los que está tratando aquí un minuto y aquí tú si ¿Alguien sí podía oírlo? ¿Alguien sí puede oír? Ok. No se provoquen ahorita. ¿Me confirman si se escucha ahora? ¿Alguien sí puede oírlo? ¿Alguien sí puede oírlo? Please forgive me. I forgive you. Thank you. I love you. Goodbye. Would any of those work? Maybe I'll just say thank you. Is that okay? I think that's a beautiful thing to say. But, can he even hear me? He can probably hear you even if he can't answer. And he'll recognize your voice. Okay. I'll do thank you and I'll just see where it goes, I guess. If my daughter said that to me, I would just feel so valued and so touched. You can start whenever you're ready. I have the phone right up next to his ear. Hey, Dad. It's me. I think I said everything. It was so loving. I really felt privileged to be part of it. How are you doing? It's just so hard. I can see he meant so much to you. He was such an amazing man. I'm just going to miss him. Can you stay on the line for another minute? I just want to check on how you're doing. I just want to check on how you're doing. Now, we're in the diapositiva, right? Can you see me? Okay. Bien. Como pudimos ver en el video, este grupo que es CAP ha subido muchos videos de situaciones semejantes que en algunos casos son incluso aplicables para el personal del EDAPS o del responsable de seguridad en el trabajo cuando tiene que decirle a alguien que tiene, por ejemplo, un caso que es un caso positivo o cuando tiene que comentarle a alguien que, bueno, tiene que ir a casa y aislarse porque al ser un caso positivo hay mucha probabilidad de que contagie a los trabajadores con los que él labora o situaciones de este tipo, ¿no? Que pueden llegar a ser muy complicadas de una muy alta carga emocional pero que a través de estos videos, estos guiones que pueden ser repartidos por internet o por cualquier medio a través del equipo del EDAPS pueden facilitar al personal a tener una idea de qué decir en ese momento. Bien, otro de los puntos del que estábamos hablando en la intervención posterior son las sesiones diarias de activación y descompresión que como les dije al inicio, fueron pensadas inicialmente para el personal de salud de primera línea no necesariamente son de única aplicabilidad para este personal. Ahora, vamos a ver que tiene un triple ciclo que es la activación, la vigilancia y la descompresión abajo pueden encontrar las referencias del cual se elabora este constructo entonces en la activación vamos a encontrar que es para decirlo en simples palabras, la activación y la desactivación es llevar a los trabajadores a un estado de alerta frente a la prevención de estos factores de riesgo psicosociales que va a representar su trabajo en ese momento y la desactivación, el disminuir esa tensión, esa tensión ese nivel de respuesta para que puedan ir a casa mucho más tranquilos también, bueno, por algo que es muy humano ¿se ven las diapositivas? ¿pueden ver las diapositivas? disculpe ok entonces, la activación es ese contar novedades en el centro lo que les hablaba de que el empleador es el encargado de comentar los incidentes y es el único canal para, digamos, de fuente de veracidad de cuál es el estado de la entidad, de la empresa en la que estén es en este momento de activación en el que se realiza es también en este momento de activación en el que se brindan los insumos de protección las mascarillas, las charlas de refuerzo sobre cómo manejar el estrés cómo atender a los pacientes difíciles y los cambios en las actividades si es que alguien va a trabajar en otra área, va a hacer una actividad diferente entonces, en este momento de activación se permite que el personal se exprese siempre el canal para expresarse va a estar abierto pero en este canal de activación, en este momento de activación se va a fomentar que en ese momento se realice según la guía técnica, se espera de que no sea de menos de 45 minutos estas reuniones pero en realidad puede durar entre más o menos dependiendo de cómo se va desarrollando es importante permitir que el trabajador también comente las dudas e inquietudes porque recordemos que es solamente el empleador, el líder del EDAPS o el responsable de la seguridad del trabajo el que va a ser el canal de información verídica el único canal que debería existir en la entidad respecto a estos temas de COVID o temores o cambios en el trabajo en la organización en general La vigilancia, que era la segunda fase es básicamente ver que las herramientas que se les dio para el manejo del estrés para el manejo de las situaciones complicadas estén siendo utilizadas adecuadamente Si vemos que hay un caso, por ejemplo, de salud que hay un trabajador al que hay que aplicarle la prueba rápida porque en su ficha sintomatológica, que se aplica según la 239 diario tiene muchos signos de que podría tener que es un caso sospechoso de COVID y que va a pasar su prueba rápida Entonces, tal vez en este momento de vigilancia en el que el personal del EDAPS o el responsable de seguridad del zona de trabajo le va a brindar la guía de cómo se va a comunicar a esta persona que es un caso positivo La última etapa es la de descompresión Es informar cómo se desarrollaron en ese día los trabajadores el desgaste emocional o mental que hayan empleado en ese día Es el momento de comentar incidentes, incidencias Recordemos que el ser humano es una persona es, digamos, la salud mental o el constructo de bienestar mental que ya fue validado por la APA entre uno de sus seis pilares están las relaciones sociales porque somos un animal que necesita expresarse Entonces, muchas veces yo imagino que todos en algún momento han comentado situaciones del trabajo en casa con su pareja, con sus hijos cuando de repente no es algo tan relevante para ellos Y si nos vamos mucho más atrás cuando éramos niños les contábamos las cosas que hacíamos en el colegio a nuestros padres Y es una actitud que es parte de la naturaleza del ser humano Entonces, la idea de este momento de descompresión es que las noticias negativas, tristes o de mayor carga emocional no lleguen a la familia Que permitamos que el trabajador exprese en ese momento todos los incidentes o eventos que tal vez hayan sido nocivos para él que hayan sido difíciles emocionalmente con el fin de que el trabajador cuando ponga un pie fuera del trabajo ya no sea, digamos, el personal que estaba trabajando en ese punto ya no sea el responsable de la seguridad del centro de trabajo ya no es el médico de ese centro de salud ya no es el psicólogo que atendió hoy muchos casos que fueron muy complicados por sobrecarga de trabajo o que, digamos, o depresión o colapso Entonces, con el fin de que este trabajador al salir pueda rehacer su vida pueda llegar a casa tranquilo pueda descansar pueda compartir momentos de recreación con su familia en la forma en la que ésta sea posible Entonces, es en este momento de descompresión en el que se permite y se estimula que las personas cuenten estas situaciones que hayan ocurrido en este día de la jornada También es un momento para que sea el empleador, el responsable de la edad pueda hacer conclusiones de cómo se está trabajando pueda hacer refuerzos a los líderes a los trabajadores que formaron parte de un equipo a cómo se atendió una situación difícil con el fin de que facilite este refuerzo recordemos la teoría conductual los refuerzos hacia las tareas difíciles aumentan la ocurrencia de esta conducta Entonces, va a ser mucho más fácil para el trabajador volver a enfrentarse a estas situaciones Entonces, disminuyendo el nivel de riesgo que pueda tener ese factor en específico Aquí, la RM-180 habla de grupos de autocuidado Como les comentaba que en ellos son el grupo de los propios trabajadores reunidos en una sala contando sus experiencias con el fin de poder hacer un defogue emocional o de estrés en general y que es dirigido por el personal de salud mental Bien, en la intervención posterior ya estamos hablando recordemos que la intervención previa es todas aquellas actuaciones en el trabajador previas a que ocurra previos a que este trabajador desarrolle alguna sintomatología de alguna afección mental La intervención posterior Ya son las actividades que se realizan cuando el trabajador ya presentó alguna sintomatología ya está siendo por ejemplo una persona tal vez agresiva o está presentando conductas o hábitos de riesgo como aumento de consumo de alcohol o drogas que es importante que este personal de vigilancia esté siempre atento Aquí tenemos cuatro puntos importantes El equipo de emergencia psicosocial o los primeros auxilios psicológicos como lo dice la RM180 Tenemos la atención individualizada que puede ser por el psicólogo o el psiquiatra Tenemos el seguimiento en línea o telepsicología que el seguimiento en línea lo realiza el miembro del EDAPS lo realiza el personal responsable de la vigilancia de la salud de los trabajadores y la telepsicología lo realiza el profesional de salud mental y por último la identificación de agentes causales y reestructuración del trabajo para casos específicos En este caso básicamente es lo que siempre se viene haciendo solamente que a consecuencia de esta situación en la que el trabajador ya presentó una afección se va a hacer una evaluación del puesto una evaluación de las trabajos de las tareas o de esta misma persona si necesita de repente algunas características en su puesto particulares Bien, entonces el primer punto ¿el equipo de emergencia psicosocial o los primeros auxilios psicológicos? Aquí básicamente lo definen de una forma muy sencilla como observar escuchar y conectar No sé si alguno habrá participado de los eventos que realiza la brigada azul del colegio de psicólogos que básicamente son el equipo que se formó luego de la desgracia ocurrida en Mesa Redonda del incendio de Mesa Redonda donde hubo muchos casos de muertos situaciones crudas de fallecidos o del reconocimiento de familiares este equipo conformado por psicólogos psiquiatras y otros profesionales de la salud se enfocó en establecer algunos lineamientos que pudieron obtener a través de esta primera actuación en ese contexto del incendio de Mesa Redonda entonces ellos hablan del observar a la persona identificar cómo está reaccionando si está desorbitado si está en contacto con la realidad si está ansioso si tiene algún desvanecimiento con el fin de poder en ese momento generar una respuesta rápida por parte del profesional de la salud el siguiente aspecto que es escuchar es permitir que la persona relate acompañando todo el tiempo con afirmaciones palabras de refuerzo y el último punto que es conectar es el contacto físico ellos trabajan mucho una postura que es como un abrazo y un tomando las manos que permite que la persona se sienta acompañada en ese momento estos primeros auxilios psicológicos que ellos trabajan que es la brigada azul son también empleados para este momento de los contextos COVID es muy probable que en los centros laborales donde no haya personal de primera línea o una sobrecarga laboral intensa como de repente en los sistemas de gobierno estatal del gobierno central es muy probable que no ocurran estos casos y los primeros auxilios no lleguen a ser empleados pero sí es importante que sean conocidos frente a la probabilidad de que pueda ocurrir nosotros no sabemos si hay alguna persona que ha tenido episodios psicóticos previos que puedan estar mucho más susceptibles al temor psicosocial del contexto actual de la pandemia y no necesariamente por la característica de su trabajo entonces siempre es importante conocer un poco estas características para poder tomar una respuesta adecuada y que como les digo las respuestas adecuadas y oportunas permiten que los trabajadores se sientan seguros y protegidos otro de los aspectos del equipo de emergencia psicosocial es una vez que la persona ya digamos ha pasado esa situación de crisis o sea ya se le ayudó a través de los primeros auxilios psicológicos pasan de repente a un estado de o si no necesitaran por ejemplo los primeros auxilios psicológicos como permitirles llorar lo que hablamos hace un momento puede pasar directamente a la aplicación de técnicas de relajación a través por ejemplo de la respiración profunda la relajación progresiva de Jacobson o las meditaciones breves que hay muchas en internet algunas con validaciones por ejemplo hay una meditación de Twin Hertz que tiene estudios incluso neuropsicológicos muy interesantes de cómo tiene un gran efecto sobre el cerebro que desencadena en una sensación de bienestar total y también otras muchas más breves como la meditación de un minuto que bueno en esta no he encontrado estudios pero sí libros bueno el libro del propio autor que 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 comenta los casos que él ha tenido con esta meditación de un minuto se llama así la meditación de un minuto y la otra que era la meditación de Twin Hearts corazones gemelos que es mucho más extensa esa sí dura como 20 minutos y he escuchado que la usan en ambientes organizacionales un poco más este no en este contexto de COVID muy probablemente pero sí digamos en ambientes organizacionales de alto desempeño ¿no? posterior a la estabilización del personal se considera se hace una evaluación ¿no? el presidente perdón el jefe del EDAPS o el jefe de el responsable de la seguridad y seguridad de los trabajadores hace una evaluación si la persona si el trabajador digamos ya se encuentra restablecido ya se encuentra nuevamente con recursos desea continuar trabajando o nosotros podemos observar no necesitamos que verbalice que ya no puede trabajar hay que aprender a observar cuando el trabajador ya necesita un descanso y o si necesita por ejemplo ser derivado a un profesional de la salud si de repente recordemos que en esta etapa donde ya identificamos un síntoma o una situación de crítica de crisis ya pasó sus primeros auxilios psicológicos el siguiente paso era la aplicación de la ficha de sintomatología ¿no? entonces si en esta ficha por ejemplo obteníamos los cinco más de cinco puntos ya pasaba por ejemplo a una evaluación especializada con el profesional de psicología y de psiquiatría si es que fuese necesario además en este momento también se pueden aplicar instrumentos psicométricos que estén validados aquí tengo comenté un par que es el BDI2 el clásico instrumento de depresión de BEC que bueno ya hay el BDI3 pero en el BDI2 la ventaja que tenemos es que se hizo un estudio de validación acá en la universidad de Cayetano reduciéndolo a 21 ítems que es mucho más corto que la versión original es una escala Likert de cuatro niveles aquí pueden observar la calificación ¿no? de 0 a 13 de depresión mínima leve moderada y grave con el fin de poder tomar la decisión si es necesario o no derivar a un profesional de la salud también tenemos el EAL20 que es para sintomatología de ansiedad es de 20 ítems es dicotómica de sí y no aquí la calificación es que si es mayor de 10 se considera sintomatología de ansiedad ambos pasaron por un proceso de validación que si bien fue en población que asiste a los servicios de salud mental han demostrado ya criterios psicométricos de validez de constructo que permitirían su aplicación en este contexto de COVID a pesar de como les digo de que fueron aplicados en una población general en una población perdón que asiste a servicios de salud mental porque recordemos que los que asisten a servicios de salud mental no son todos pacientes psiquiátricos hay que desvitificar eso yo en mi práctica como psicólogo en salud y si hay otro trabajador aquí de servicios de salud mental puede confirmar que muy probablemente el número de casos con psicopatología clínica con un diagnóstico claro de algún trastorno es cerca al 20% o menos la mayoría de los casos son personas en realidad como nosotros podríamos llamar normales que están afrontando una situación difícil en su vida y necesitan el apoyo del personal de psicología a ver acá nos comentan facilitarnos algunas de las herramientas sí, sí ya las compartí probablemente al finalizar la clase se las envíen a sus correos están los instrumentos las normas los manuales de los instrumentos que también es importante que los lean la validación los artículos de validación por si no los pueden encontrar que de repente para alguno de sus estudios quieran emplear sí les digo que si están llevando algún diplomado o alguna maestría esta es la oportunidad para obtener muestra porque ya toda la norma dice que apliquen instrumentos que hagan vigilancia en la salud mental entonces empleen instrumentos para con el fin de que puedan obtener sus títulos y bueno ya les estoy facilitando los artículos también para que los citen y bien con estos dos instrumentos van a poder identificar si es necesario que ese trabajador pase o no un servicio de psicología especializada o psiquiatría en la atención individualizada básicamente es la de como comentábamos la de dirección al personal de salud mental que va a ser a su EPS no es el mismo personal no es el psicólogo del centro del servicio de seguridad de salud de trabajo no es el responsable de la vigilancia de la salud de los trabajadores o el miembro del EDAPS sino que es el profesional de su servicio de salud porque ellos tienen un servicio de salud va a ser recordemos una atención especializada de este síntoma o este diagnóstico probable y si el responsable de la seguridad de los trabajadores o el miembro del EDAPS va a ser un acompañamiento a través vía telefónica correo whatsapp del trabajador siempre es importante que se demuestre que el trabajo que el empleador o sea a través de ellos están preocupados por sus trabajadores y este acompañamiento va a ser hasta su alta y aptitud laboral la identificación posterior el último aspecto era la identificación de agentes causales y reestructuración del trabajo para casos específicos y bueno este es un trabajo continuo como les comenté hace un momento la identificación de factores de riesgo y la actuación sobre estos factores de riesgo psicosocial ya existe desde mucho antes incluso ya se aplicaba en algunas empresas antes de la ley de seguridad del trabajo y ahora lo que se solicita con el COVID no es algo nuevo ha habido muchas críticas de que se está pidiendo demasiado con la resolución ministerial 239 cuando todo lo que se ha pedido está en el marco de la ley de seguridad sobre el trabajo ¿no? entonces es simplemente reescribir lo que ya estaba solamente que en este contexto de COVID igual hay mucha resistencia por parte de los empleadores de implementar o brindar presupuesto para la implementación de estos servicios de seguridad y salud del trabajo con un enfoque en salud mental también o de promoción de la salud pero es importante y en este caso en particular cuando ya tenemos una persona que ha identificado que ha hecho sintomatología incluso haya llegado a una atención especializada es importante que el personal de la edad o el responsable de seguridad de seguridad en el trabajo haga la evaluación del puesto identificar cuál fue la causa tal vez está distribuyendo mal el trabajo tal vez este ha tenido una característica personal o un antecedente de salud mental que no había sido reportado en un primer momento y que no podía ser expuesto a estas situaciones de estrés entonces es importante que se haga esta investigación por parte de estos responsables con el fin de que cuando el trabajador regrese pueda encontrar un trabajo reestructurado para él o que se le reubique en un puesto diferente siempre recordemos que la reubicación la reestructuración del trabajo nunca es en merma del beneficio de la remuneración económica o del respeto hacia el trabajador que es muy importante y bien con esto ya terminábamos igual que la anterior clase es una frase que dice la ministra María Antonieta en una de sus entrevistas cuando ella terminaba sus estudios en Harvard había un letrero que decía pregúntate qué puedo yo hacer o sea qué es lo que nosotros podemos hacer ante esta situación de riesgo porque es la única forma en la que podamos salir adelante que el sistema de seguridad y seguridad y seguridad y seguridad y seguridad bajo el sistema de gestión se implemente verdaderamente que no nos olvidemos de los factores de riesgo psicosociales y no nos olvidemos de la salud mental de los trabajadores bueno y entonces esto sería todo estoy abierto ahora a dudas consultas pueden abrir sus micrófonos si desean para poder conversar un poco sobre alguna duda que haya podido quedar o por el chat si desean tenemos todavía unos minutos les recuerdo que por correo voy a enviar los artículos toda la normativa la guía técnica que tal vez puede ser de ayuda para la implementación en otros aspectos que no sea de salud mental las diapositivas pero también por si quieren verificar alguna de las referencias sí y los certificados ya si el trabajador tiene a toda su familia con COVID pero él mismo no es muy probable que él sea un él sea un caso sospecha recordemos que la 239 habla de que a caso sospecha se le tiene que aplicar una prueba rápida serológica entonces muy pronto este trabajador sale de duda si es caso sospecha o caso positivo a través de esta prueba cuando el trabajador sea caso positivo si el acercamiento va a ser bueno comunicarle el descanso médico correspondiente hacerle saber que va a tener un acompañamiento por parte del responsable de la seguridad y salud de trabajo de la entidad preguntarle cómo está de sintomatología recordemos que hay que buscar siempre este el contacto de quien es su médico tratante o su centro de salud porque en este sentido su su mayor preocupación como se ha podido ver es eso ¿no? el temor a que se complique su situación de salud entonces de no ser de no ser un caso positivo salir negativo en la prueba hacerle las recomendaciones de de seguridad son un trabajo de bioseguridad sobre todo para para la prevención del COVID en casa usar mascarilla básicamente cuidar a su familia no olvidemos no se les debe prohibir a los trabajadores el uso del celular en el trabajo sobre todo en este contexto porque este ellos a través de un simple whatsapp pueden preguntar a su familia cómo están si hay algún problema pero yo honestamente recomendaría así salga positivo recomendaría su descanso médico o este por un tema de salud mental con el fin de que él pueda atenderlos si toda la familia está con COVID nadie va a poder salir a comprar o este por ejemplo abastecer de otro tipo de servicios que necesite la familia financieros o otro tipo de adquisiciones entonces creo que lo mejor sería que este trabajador que está sano acompañe a la familia en este proceso ya hemos tenido casos semejantes este donde inicia con una con un familiar y luego todos tienen COVID menos la trabajadora que nosotros teníamos y la como recordemos la 239 tiene esta ficha sintomatológica donde uno de las preguntas también es si ha estado en contacto con un caso positivo confirmado también se le da la atención debida entonces definitivamente el factor de riesgo psicosocial de doble presencia va a estar presente en esta persona el miedo a ser contagiado tal vez no tanto porque son su familia y va a querer estar más cerca pero si le podríamos dar una gran ayuda permitiéndole estar en casa apoyándolos recordemos que el periodo de sintomatología dura aproximadamente 15 días entonces son 15 días en el que el trabajador podría estar en casa acompañando a la familia ¿hay otra consulta?